Muy emocionados aquí, muy próximamente ya va a quedar reinaugurado el parque principal y esto es lo que le hemos pedido a los ingenieros y a los que están remodelando el parque aquí principal de Girón Santander y es poner este tipo de bebederos en los pies de los árboles se ve artesanal, se ve muy hermoso, muy colonial y son piedras cóncavas donde ahí puede reposar el agüita y evitamos que las iguanas, como en el día de ayer que nos tocó traer a una chiquita que se había ido para esa esquina de la tienda La Ceiba de la cafetería que estaba en el techo, imagínense, buscando agua a esa pobre niña en esa canaleta les vamos a poner a todos los arbolitos unas piedritas de esas bien lindas para que la fauna y la flora que vive aquí tengan un punto refrescante entonces vamos con todo a instalar así sean 50 arbolitos aquí que tenemos en el parque 50 piedritas bien lindas con su agüita fresca todos los días para que ellas tomen su agüita, los pajaritos, las aves iguanas, faritas, toda la fauna y flora que vive aquí y este es su hábitat en el parque principal de Girón entonces muy felices porque también cuando damos ideas buenas y se tienen en cuenta pues eso nos hace mucho, mucho más felices y todas las especies incluyendo los humanos vamos a estar muy contentos satisfechos de que para este planeta donde ellos llevan más de 400 millones de años viviendo sepan que los humanos somos humanos, actuamos como humanos y les podemos brindar este bienestar así que vamos a estar muy pendientes de instalar todos estos bebederos y como la iguanita de ayer no vamos a tener más esos casos de que se vayan a buscar agüita fuera del parque nos toca con todos los residentes, los turistas, los nativos y los vendedores del parque para que entre todos protejamos la fauna y la flora de este maravilloso parque y de este maravilloso planeta un beso muy grande RICS Colombia Ricardo Gracia Salas 300-229-0314 celular 300-229-0314 muy felices de poder compartir estas buenas y lindas y hermosas noticias cualquier inquietud se comunican y seguimos salvando vidas hoy es el caso de un chulito ayer fue la iguana y antier fue la zarigüeyita perro lobo todas las especies en nuestra alma y corazón con los grupos de rescate de élite salvamento animal bomberos, policía y ejército de Colombia nos vemos